En tu día lindo Quito, vengo a dejarte mi vida En tu día lindo Quito, vengo a dejarte mi vida Y a entregarte toda mi alma en esta canción sentida Y a entregarte toda mi alma en esta canción sentida Quito de mis ensueños, quito de mis amores Quito de mis ensueños